qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del independiente del valle versus el equipo de mlx será un partido muy importante para ambos equipos ya que sabemos que el equipo de el independiente del valle le está yendo muy bien en la liga de ecuador así que también el equipo de mlx también buscará el partido así que será un partido muy importante para ambos equipos así que ojalá que gane el mejor en este importante partido que tendrán que jugar el equipo del independiente de el valle ante el equipo de el mlx así que será un partido donde el equipo del independiente de valle tiene muchos jugadores que le está yendo muy bien y tiene un gran momento así que ojalá que gane el mejor en este importante partido que tendrán que jugar ambos equipos el equipo de el independiente del valle jugará de local este partido y el partido será a la hora 6 de la tarde hora de centroamérica y 7 de la noche hora de sudamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que les guste suscríbanse a ti la comunidad de la ley y hasta la próxima